Muy buenas, si has venido corriendo a ver este vídeo porque es un vídeo de Drakensan, has acertado, es un vídeo de Drakensan, pero también te quiero pedir que por favor le echéis un ojito al vídeo del conde de Lucanor, de verdad, para los que os gustan realmente los videojuegos os va a molar mucho el juego, o sea que os lo recomiendo, aparte ha salido un vídeo bastante gracioso y yo que sé, está bien. Por otro lado aquí, hoy lo que hemos hecho ha sido completar un poco lo que son las misiones que me dijisteis que había que hacer para poder acceder a los distintos niveles de dificultad de las mazmorras y bueno, pues dejarlo todo preparadito para en el siguiente vídeo poder ir haciendo una runcita por los distintos bosses e ir echando un ojete en otras dificultades que hace tiempo que no vemos a nuestros amigos, así que lo dicho, espero que os mola el vídeo y ya sabéis, si es así, dejad por ahí abajo vuestro like, vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Y muy buenas jugones y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minutes de Drakensan, hoy voy a grabar capítulo, no va a haber directo porque una persona con estos pelos no está preparada para hacer una directación. Vamos a hacer un poco lo que es el tema este, lo de las misiones estas que me dijisteis que era donde se conseguían los de las llaves y el caso es que tengo aquí varias y como no estoy seguro de cuáles son, esta pone uno de siete, dice Ya conocéis a Rutina Flynn, no me acuerdo de ella pero sí, sé que la conozco. La mano derecha del príncipe Aldred, ¿verdad? Hace un tiempo siguió al príncipe a la prisión de almas pero nunca volvió. Daiminion, os lo ruego, buscadlos a ambos, el príncipe es nuestra última esperanza. Obi-Wan Kenobi dijo eso. La plaga de no muertos no acaba nunca, daiminion, tenéis que llegar a la raíz del problema, id a la guarida, el mentrioso donde se crean los no muertos. Vale, ok. Y por aquí están estas otras, entonces no sé exactamente cuáles son las misiones que son las que hacen que en un momento dado te den lo de la llave pero vamos a hacer las dos y ya está. He oído que queréis adentraros en la prisión de almas, debéis seguir buscando a las personas secuestradas, que al gobernante Ailwin tengo que ofrecerle algo más que cadáveres. Rescatad a alguien con vida, vale, ok, Lord Bane. Por cierto, Bane era, bueno, aparte del malo de Batman, evidentemente, el caballero oscuro, es también uno de los personajes del libro de la regla de dos, Lord Sith. Era un Lord que se llamaba Lord Bane con V, era este, el otro es con B. Vale, vamos a conseguir una llave. Nos dicen que tenemos que venir en esta dirección, así que vamos por allá. Me he pegado un bocado hace un rato y me duele. ¿Sabéis lo que pasa con eso, no? Que cuando te pegas un bocado luego después como que todos los mordiscos van otra vez al mismo sitio. Es en plan de, parece como que se inflama un poco la carnecica y te apretas unos bocados, puta madre, siempre en los mismos sitios. Hay aquí algo que puedo hacer, por cierto. Esta es la llave. Y examina el cuerpo, vale, va todo al mismo sitio, así que vamos para allá. Voy en un troll de dos pollas. Vamos para allá. Míralo como corre, míralo como corre. Míralo, míralo el bicho. Me tengo que poner el disfraz. Ahora me pongo el disfraz de bola de nieve. Porque es muy jocoso ir montado encima de un troll con un disfraz de... Dios, todo lo que hay aquí. Con un disfraz de bola de nieve. Vamos para allá. Si no lo habéis visto todavía, por Dios, veis el vídeo del conde de Lucanor. De verdad, que os va a gustar mucho el juego. Entremos en modo normal. Y a ver qué nos encontramos. Ahora somos una bonita bola de nieve. Vale. Pero esto no es lo de... Nefertari. Si no. Esto es lo de Nefertari, creo. Aquí no hay boss que valga. La presión de almas es la previa de Nefertari. Creo que sí. Sí, mira, colección de almas de Nefertari. Bueno, vamos a... Vamos a completarlo. Las misiones estas de aquí. Jaula 1 de 8. Una extrema de dificultad, como veis hasta aquí. Madre mía, me acabo de follar a un elite. Ah, sí. Es que es el de level 24, claro. De hecho, deberíamos quitarnos las esencias, tío. No quiero ni gastar esencias en esto. Total, mueren igual. No sé si hubiera podido entrar en otro nivel de dificultad para hacer esto. Hubiera estado bien comprobarlo, sobre todo por el tema ese. Si lo puedo hacer en otro nivel de dificultad y que me sume algo, pues bien estaría. Ah, las jaulas las puedo abrir. ¿Solamente necesito una llave o qué? ¿Las puedo abrirlas todas con una llave? Vaya. Be goes off, yes. Perfecto. Vamos entonces a hacer esto de aquí. Mira, y estas misiones, no sé por qué yo creo que las completé en su día. Pero no sé, como que se han puesto otra vez de manifiesto por algo en especial. O sea, al tener que hacer de nuevo todas las partes estas para conseguir las llaves esas para las dificultades en doloroso, pues se han hecho esta cosa. Pero yo que sé. Ya que hacen algo, hubiera estado bien. Además que me acuerdo de comentar, con el tema este, lo de, chicos, ya eres libre, ¿por qué no te vas? O sea, se quedan dentro de la jaula, ¿no? Se van. Me llamó la atención en su momento. ¿Podré subir ahí arriba? Tenemos que caminar cual mortales. Aquí hay un tesoro. Solamente había monedas, no interesa. Hostia, ¿qué he hecho? ¿Qué he gastado monedas a aburrir? Tenía 300 y pico y ahora tengo 129. ¿Qué he hecho yo para gastar tanto? Me compré el otro día... Pero un caballo, no fue tampoco nada del otro mundo. El caballo se me costó 100 ahora que lo pienso y el otro fue un 40. Pues sí, puede ser. Simplemente por tenerlos, no era otra cosa. ¿Puedo subir? Aquí sí, perfecto. Me compré, para que lo veáis, estos. Los que se pueden comprar con pasta, ¿vale? Básicamente. De los caballos, pillé este, el caballo alazán ruano y el caballo castaño que no los tenía. Y dije, bueno, pues mira, los compro. Total, por aquello del coleccionismo. Porque comprándolos... He encontrado aquí a un hombre muerto en el suelo. Que es para la otra misión. El caso es que, no sé si lo sabéis, pero cuando tú vas haciendo colección aquí... Vas abriendo como una ventana de progreso, ¿vale? Lo veis aquí. Entonces, conforme vas llegando a determinados puntos, pues te van dando cosas. En mi caso, por ejemplo, el tema de las monturas con lo de los caballos, me han dado 25 ganzúas. Entonces he dicho, vale, pues me parece bastante correcto. Y por eso me he hecho con ello, básicamente. O sea, porque me salían 25 ganzúas a precio de oro. Y digo, bueno, pues vale, ok. O sea, a precio de oro. Que las podía conseguir por oro, quiero decir. No que me hayan salido caras, pero bueno, a fin de cuentas. Tampoco ha sido nada de lo que me ha hecho. Y el oro, al final, se acaba farmeando de una forma o de otra. O sea, que tampoco... Que es un recurso que lo consigue. Vamos, que yo, haciendo el evento de brujas y el otro, me saca un pastizal. Simplemente, si te dedicas a vender todos los objetos que encuentres, te sacas una pasta gansa. Está siendo esto como muy equilibrado, ¿verdad? Está muy balance. El tema ahora mismo de mi lucha contra estos seres. Vale, tenemos que venir para acá. Y esto... Esto de aquí está especial para hacer ahí un... Un mazmorra. De algún tipo. Vale. Y es lo que os he dicho con lo del tema de las áreas estas. Que creo que, de alguna forma, están muy desaprovechadas. Porque tenemos un mapa, como este, para haber contado una historia, puta madre. Y realmente lo único que tenemos es que es la prisión de Kali. Ya está. Daeminium, aquí estáis. Habéis encontrado mi espada. Bien, cuando me hirieron gravemente y me capturaron, tuve miedo de que todo se hubiera perdido. Pero ahora vos y yo buscaremos juntos al príncipe Aldred. Porque sí. Daeminium, me hirieron de gravedad cuando me capturaron los no muertos. Necesito una postima curativa. No, no. Una de las vuestras. No que las neces... Una de las vuestras no que las necesitaréis vos mismo. Vale, la con esta está mal puesta. Un centinela me robó la mía. Vale, ok. Y ahora tengo que ir a buscar tu puta... Poción. En serio. ¿Me han dado mil monedas? ¿Por qué? Vale, entendemos que alguien tiene que tener la... Joder, siguen saliendo por aquí más. ¿Qué pasa? La poción de esta agujera. Así que... Por aquí hacia abajo. A ver si por aquí hay algo. Pero vamos. Acabo de hacer un buen limpia por aquí. Madre mía, pues sí que he quedado. Se ha reseteado o algo. No hay que bajar en estos muros. No me gusta. Especialmente. Entiendo cuál es el significado. Que es el tema ahí que puedas ver. Evidentemente. El último bicho va a ser el que va a tener esto, ¿verdad? Como si lo hubiera. Madre mía, el otro ha muerto por la... Por la onda expansiva. Lo que yo te diga. Me voy a acertar a la puta más morre y no me voy a encontrar. Este sería el segundo nivel. ¿No? O algo de eso. O haría el mentiroso. Creo que es el segundo nivel. Y luego después está ya lo del Eliseo de Cali. O algo así. Creo recordar. Tampoco me va a ir mucho caso. Ahí aparece un sitio. Vamos a intentar conseguir esto. Porque si no... Vamos a estar dando vueltas. ¡Qué bocado me he dado! ¡Me cago en la puta! Eso es que se me ha quedado ahí eso. No podía ser tan bonito. Pensaba que con ese ya iba a salir. Pero no. Venga, vamos para abajo. Lo que pasa un poco es eso. Que son misiones de nivel tan bajo. Que prácticamente te las haces soplándole a los enemigos. Por eso no entiendo el tema de que sí. Si han metido esto como nuevo. Pues lo suyo sería que hubiera que hacerlo en... En algún área. Uy, aquí abajo se me ha quedado... Se me ha quedado una jaula. Vete. Vamos a ir para allá. Porque si no... Como me vaya dejando cosas vamos a tener un problema. Creo que no hay más centinelas. Así que... A unas malas lo que hacemos es que salimos y volvemos a entrar a este mapa. ¿Me he dejado hacerlo desde aquí arriba? Tío, no puedo bajar. Venga, vamos. Es que allá abajo hay algo más, ¿eh? Porque no se quita el... El navegador de misión. Por fin libre. Ya casi había perdido la esperanza. Porque trajeron muchísimos cadáveres y prisioneros. Y muchos camaradas. Soy de la alianza que no habría pensado que las historias sobre vuestras antiguas órdenes serían ciertas. La gran evasión. De mínimo, quiero llevar a los aldeanos liberados de vuelta a casa. Lo cual sería mucho más fácil si derrotáis a los centinelas inhumanos de aquí. Distraedlos. No hay centinelas, amiga. He matado a todo el mundo. Ahora nos vamos a llevar bien. Pero han llevado a muchos aldeanos aún más arriba y me preocupan. Descubrid qué les ha ocurrido. Lo ruego. Yo me ocupo de vuestra retirada de la prisión. Vale. Pero esto estaría bien hacerlo con bichos y así completo la otra, ¿no? ¿O qué? Porque es que si no vamos a dar por aquí vueltas y no... O sea, te voy a volver a entrar. Y volvemos a hacer esto porque no tiene mucho sentido hacerlo así. A ver. Prisión de armas. Vuelve a entrar en prisión de armas. No cumplo los requisitos. ¿Veis? Eso es lo que os digo. Ah, no. Y tampoco cumplo los requisitos de estos. Vale. Las misiones solamente están disponibles en el nivel normal. Por lo que le he ido ahí. Así que... Me hubiera comido un garrón de la gran flauta igualmente. Hay que hacerlo en normal, sí o también. Así que bueno. Pues lo completamos. Así vemos un poquito de qué va esto y ya está. Prisión de armas. Teletransportame. A la primera. Póxima curativa. Si es que... Otra Póxima curativa. Si es que no hay nada como reiniciar los mapas, macho. ¿Cuántos tengo que matar? 25, ¿no? Vale. Esto va a ser rápido. Directamente yo creo que vamos a ir... Bueno, voy a ir por aquí atrás. Subimos. Y miramos lo de las... Especies de jaulas esas que tienen. He intentado hacer la Q1, por cierto. Dos veces. Y... No puedo con... No puedo con el boss. No puedo con Grimag. Yo solo. Puedo llegar hasta él. Me cuesta muchísimo. El guardián ese que hay previo. Que sale como una especie de centinela ahí. Con ese no puedo. Es que es una destrucción. Una de romper huesos. Que hace esto. Y ya veis que prácticamente todos los ataques salen con crítico. Creo que no he lanzado todavía uno que no lleve crítico. No sé si también influye en ese sentido lo que es el nivel de daño de... O sea, el nivel de daño. El nivel de los enemigos. No sé. Pero sí que es cierto que los destruyo con bastante facilidad. Y siempre con criticazos. Así que... Ni tan mal. Nefertari. Mi alma es puestra. Nefertari. ¿Qué puedo hacer por vos? Siervo de Nefertari. Ir al santuario de la égida. Obedezco. Voy al santuario de la égida. Esta tía está un poco regular de lo suyo. Un poquito nada más. Vale. Vamos para arriba. Cogemos otra vez esas tres. Que han salido nuevas aquí. Hablamos con rutina flint. Y bajamos a hablar con la otra. Hola, buenas de directo. Me pregunta Abel P42. Señor Abel portugués. Luego le contestaré. Esperamos. No. This is not a directación. Aquí hay que hacer algo. Pero no... No veo el qué. A ver. Aquí está el tirador este. Lo vamos a matar. Aquí. Vale. Cuerpos encontrados junto a cristales de la magia de Ander. Con los primeros síntomas de la no muerte. Amigo. Vale, vale, vale. Ahora estamos investigando los cuerpecines. Vamos para acá. Hacemos este de aquí. Y vamos a hablar con rutina. Rutina flint. Ahora tendríamos que ir a hablar con Lord Bane. Quitaos. Apartad. Le damos la pócima. Ah, mis heridas han sanado. Lo agradezco. Ahora sácame de esta jaula. Tenemos que encontrar al príncipe Aldred y al sumo sacerdote. Uno de los coleccionados más de Nefertari se llevó la llave de mi jaula. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Ahora a los coleccionistas? Pues creo que he matado a todo el mundo. Yo intento encontrártelo, ¿vale, amiga? Pero vamos. ¿Qué es posible que tú me entiendes? Ahí no ha caído nada. ¡Oh! La llave de hueso. Vale. Perfecto. Hemos tenido suerte. Esto es lo que me da un poco de rabia de limpiar el mapa porque te puedes encontrar con que te pase esto. A ver. Por fin libre. Os lo agradezco. Otra vez. A partir de ahora iré con más cuidado. No os preocupéis. No volverán a derrotarme ni a capturarme. Os lo prometo. No sé por qué. Creo que eso nunca va a ser así. El príncipe Aldred siguió a esa tal Kali voluntariamente. ¿Pero qué pretende hacer Kali con el príncipe? ¿Tiene que haber alguna pista sobre lo que está tramando más arriba en la guardia del mentiroso? Busquemos por separado que tenemos que darnos prisa. El príncipe está dándole fuerte y flojo a la otra. Que lo sepa. Examina el perchero. Vale. Esto ya es en el siguiente nivel, ¿no? Montémonos. Vaya por Dios. Vale. Montémonos. Vamos al siguiente nivel. Claro. Esto por aquí. Subamos, pues. ¿Qué bocado me he dado? Me cago en todo. Cada vez que lo pienso. Qué dolorcito más tonto. No mates nada por si acaso. Déjalos. Ven. Estatua destruida. Vamos para acá. Estatua destruida. Cogemos ya de paso esto. Nos vamos. No quiero matar nada por si ahora me mandan a matar, ¿sabéis? Que los tengamos vivitos y coleando. Porque total, tampoco me dan experiencia. Así que matarlos es un poco inútil. Las tomo aquí. Como no asuma a sacerdotisa de Duria, yo, Kali, reformaré la fe. Cierto que Agaton es el fundador de nuestro credo, pero Nefertari y su madre merece una veneración aún mayor. Expulsaré a los no muertos con el poder de Nefertari. Ok, amigos. ¿Me queréis dejar? Que me tengo que ir. Ah, guerreros. Hay que eliminarlos. Vaya, por Dios. Pues vamos a tener que hacer limpia. Ahora limpiamos, entonces. Bueno, Kali era la suma sacerdotisa, entonces. Que eso sí lo sabíamos. La traición era de la suma sacerdotisa. De Grimage, evidentemente. Y de otro más, que no me acuerdo de qué era. O el otro moría, no me acuerdo. No me acuerdo de esa tarde que es lo que pasaba ahí. Ya, déjenme. A ver, aquí. Otra y una nos queda. Estatuas, destroyer. ¿Y ahora qué? Aquí tenemos lo de la ropa. Se ha agregado un objeto de misión a tu inventario. Vale. Vamos hasta el principio, que me imagino que estará esta mujer. Ya pasó, ya pasó. No os preocupéis. Así que Kali quiere convertirse en la nueva suma sacerdotisa de Duria, expulsando a los no muertos que ella misma controla en secreto. Y como objetivo último, pretende convertir toda Duria al culto de Nefertari. Ha manipulado al príncipe Aldred, que comenzó a sospechar. Ok. Kali necesita que el príncipe Aldred la nombre suma sacerdotisa. Solo puede hacerlo un miembro de la familia real, porque defiende en el mismísimo Agaton. Bueno, esto es cuestionable. Debemos detenerla y rescatar al príncipe antes de que sucumba a sus manipulaciones. Vale. Ahora hay que examinar no sé qué mierda. Vamos para allá. ¿Esto tengo que matarlo? No, ¿verdad? Bueno, pero lo he matado. Vamos a cargarnos a estos por el tema de lo de las misiones. Que por alguna extraña razón tenemos que matar a estos seres. Digo extraña porque no sé en qué momento he cogido nada de que haya que matar al esqueleto, pero... No pasa nada. Nosotros los destruimos. Nos vamos contentos a casa con la sensación de trabajo bien hecho. Y ya está. Otro más. Listo. 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 Aprovecho para deciros que, por favor, me sigáis en Twitter. Esto es un anuncio patrocinado por Twitter, pero que va en serio, coño. Que subo cosas, son graciosas. No, pero acá he hecho un día. O sea, me gustaría realmente. El resto de redes sociales sí que tengo un tono de gente, pero... Pero en Twitter, aunque hay muchos, pero sois pocos los que lo utilizáis luego después en realidad. No sé por qué. Twitter está bien. Hay gente que no le... Que son de Facebook 100% y tal. Todo ese tipo de mierda. Pero porque a lo mejor no les gusta el rollo de Twitter como tal. Twitter es más de leer de historias cortas y cosas por el estilo. ¿Qué tenemos aquí? El dragón relista de mana un aura amenazante mágicamente. Vamos, que... Se va a resucitar el bicho ese, ¿verdad? En algún momento. Por fin me llega ayuda. Cali me mostraba saltos dracónicos sobre Durian en su espejo de las visiones una y otra vez. Aldred, no ves un pijo, ¿verdad? Me presionó para que matara al sumo sacerdote como sacrificio con la espada Escapanor. Y para que la nombrara nueva suma sacerdotisa. Visiones espantosas de Durian llamas. Cali me obligaba a mirar con su magia. Ya no aguantaba más, así que me cegué con Escapanor para romper el hechizo. Vamos, que se arrancó los ojos, ¿no? Cali perdió el control y mató al sumo sacerdote. Debéis triunfar donde yo fracasé. Destruid el espejo y acabad con Cali. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que ir a matar a Cali, ¿no? Y supongo que con eso completo el ciclo. Que lo envuelve todo. Vale. Vamos para allá. A ver si con eso conseguimos completar esto. Qué buena película, el rey león. Por Dios. Venga, vamos para adentro. Con esto yo creo que estaría. Ya tendríamos... Hechas todas las misiones de esta gente. Creo. Espero y deseo. Oh, el alma perdía el sumo de supremo sacerdote. A cambio, su ayuda contra los dragones Cali exigió mi muerte a manos de Aldred. Tal acto malvado lo habría mancillado todo. El alma de Alfred. Alfred? No era Aldred. Ahora es Alfred. La espada Escapanor y mi bastón. Solo entonces habría podido tomar el bastón Cali como no ha sucedido... Como no somos sacerdotisa. Pero ahora sigue aquí tirado. Ambición y desesperación. Tomad el bastón. El bastón de sumo sacerdote. Mi bastón. Vale, vamos a recoger el bastón. Me imagino que lo siguiente será matar a esta mujer, ¿no? Vale. Habla con el fantasma del sumo sacerdote. Vale, ahora ya vemos con el sumo sacerdote. Se acerca a mirar poco. Escapanor y el bastón del sumo sacerdote. Reliquias de la era de Agaton. Que no pueden tocar la profanadora y sus devotos. Ambas tienen el poder de romper los hechizos de Cali. Por lo que quería mancillarlas. Pero la voluntad de Aldred fue más fuerte que la tuya. Mientras Cali siga con vida, el espejo de las visiones es indestructible. Derrotadla primero. Tal vez haya tomado este antiguo convento a Agaton. Pero los sellos protectores del suelo todavía son fuertes. Y os escudarán contra su magia maligna. Vale. O sea que esto era un convento. Está bien que lo comenten y tal. Hola Cali. Vengo a partirte el pecho. ¿Cuándo comenzamos? ¿Dónde vas a salir? Vamos a dejarlo que lo mate el Guardian. Puede ser bonito. Vaya. No hemos conseguido que lo mate el todo el Guardian. No pasa nada. Oh wow. ¿Ahora qué? Ahora hay que destruir el espejo. He destruido el espejo de las visiones. Bien. ¿Veis todo esto? A mí me gustaría que fuera como más épico. ¿Sabéis? En plan... No sé. A ver, que yo juego sin música, ¿vale? Que es posible que aquí en esto le hayan colocado una banda sonora. Puta madre de estas que YouTube dice... Tiene derechos. Pero... Pero... No sé. Ah, lo habéis logrado. Dominion. Habéis obligado al culto vil de la profanadora a volver a las sombras. La fe de Agaton seguirá siendo fuerte y pura. Que la bendición de Agaton sea siempre con vos. Vale. Pronto me reuniré con el Todopoderoso Creador. Os lo ruego. Ocupaos de que el bastón vuelva a manos dignas. Duria siempre ha de tener un sumo sacerdote que guíe y proteja el orden. Pero hablas con el Príncipe Aldred primero. Vale. ¿Y dónde está el Príncipe Aldred? Abajo, ¿no? En la biblioteca. Venga, vamos a ver. Molaría que ahora que hemos completado esto, todo esto apareciera sin corrupción, ¿sabéis? O sea, que fuera un mapa normal. En plan... Un convento. Es el ciclo... ¿Lo habéis conseguido? Los hechizos de Kali se han disipado. Pero aún me atormentan las crueles visiones de dragones de la costa ardiente. Necesito saber si son reales. Rutina Flynn me acompañará. Vos devolved el bastón y luego seguidme. ¿Ok? Vale. Pues vámonos al Santuario de la Égida, entonces. Habla con el guerrero Ansel en el Santuario de la Égida. ¿Por qué me aparece como que tengo que hablar ahí? El Santuario de la Égida es... Es donde estábamos antes. Vamos a ir para allá. Si fuera necesario volveríamos a este mapa, pero vamos. Entreguemos, pues. Un destacamento de mis soldados custodiará el bastón del sumo sacerdote hasta King's Hill y el rey nombrará a un nuevo sumo sacerdote. ¿Habéis salvado a Duria, el culto de Nefertari y Daiminion? Bien. Me gusta. Me alivia ver que habéis actuado contra los no muertos. Había perdido toda esperanza, pero gracias a vos ahora creo que Duria puede volver a ser un reino pacífico. Correcto. Le he dicho al padre Caelius que lograsteis adentraros en la guardia del mentiroso. Está entusiasmado y quiere hablar con vos sobre ello. Correcto. Preguntar qué desea. Ya sabréis que la estructura que la llamamos, la guardia del mentiroso, antes fue un monasterio en la iglesia de Agaton. Bueno, o sea, ahora. En la biblioteca tiene que haber un libro antiguo enorme en el que está escrita la historia de la fundación de nuestra iglesia. Vale. Cosas de mentirosos. Vale. Hay que ir a por el tema de ese entiendo. Bueno, mientras tanto estamos ganando Andermantes. No está mal. Morna, la guardia urbana, trajo tantos supervivientes como aldeanos y alma que también se recuperarán. Y decir que los secuestrados que faltan se han convertido en no muertos es terrible, pero ahora puedo informar al gobernante Ailwin de lo que les ha ocurrido. Vale. Vayne. Vayne. Y esto que me ha salido aquí, que es disponibles nuevas dificultades de mazmorra. Ya está. Todas las mazmorras de Duria ya están disponibles en dificultades distintas. Bien. Y entonces ahora si yo, por ejemplo, pongo... Vamos a ir otra vez a lo del tema este, ¿vale? Vamos a ir a la guarida del mentiroso. Así aprovecho y pillo lo del libro. Como soy imbécil, lo he puesto en dificultad normal. Espérate. No, pero me dijisteis. Haz esto en normal y luego después haces el boss en... Vale. Sabía que en mi mente algo de esto tenía sentido. Vale. Vamos para allá. Montémonos. Corre, insensatos. Ahí vamos. Por ahí. Y de pronto se pone ahí a 300 kilómetros por hora. Venga, vamos para allá. Vamos. Vamos. Let's do this. Espérate, tengo que coger y hacer primero esto. Dios, hay un ligero tapón en mi puerta. Que os quitéis. Coño. Me estáis estorbando. ¿Me da tiempo a montarme? Ahí estamos. Me monté. Vale. No es por aquí. Es por este lado de acá. Ya tengo el libro. Vale. Vámonos. Ahora vamos por aquí abajo. Hacemos el salto. De aquí hasta allí. Creo que era de aquí a aquí, ¿no? Ya está. Y ahora aquí le decimos que lo queremos en dificultad doloroso. Vale, pero me pide la llave. Dice, abre la entrada. Lo queda para hacer un enemigo jefe en todas las dificultades adicionales. Vale. ¿Y dónde se consiguen las llaves esas? Dice que las misiones solo están disponibles en la dificultad normal. El nivel de los monstruos aumenta con el de tu personaje. Tal vez el botín se ajusta al nivel del personaje. Vale. Y me dijisteis algo de limpiar el mapa. Qué mierda. Pero me imagino que no es este mapa. Me dijisteis otro mapa. Pero bueno. Eso lo voy a hacer en otro capítulo. Hoy hemos completado lo de las misiones, que era lo importante. Luego espero que me dejéis en los comentarios qué mapa es el que hay que limpiar. Y vamos a farmear unas cuantas llaves para poder hacer bosses en otras dificultades. Que tengo ganas de volver a ver a Gorgas. Coño. Hace tiempo que no lo veo. A ver qué tal le va a la serpiente. Si sigue ahí enroscado la ballena y todas esas cosas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chau.